Una historia de la vida real ¿Quién pudiera imaginarse que en pleno siglo XXI aún existan tesoros escondidos? Un tesoro En la tierra han encontrado vacías de aquí, y en eso se han encontrado plata Una búsqueda Estoy buscando la Huaca Raquireña, ¿tú me puedes ayudar? Huaca Raquireña no le sé decir Y me dijeron que por aquí podía encontrar a alguien que conoce la Huaca ¿Tú sabes? No señora, no conozco Un pueblo Creo que tenemos que ir hasta... A 45 minutos de la capital de Boyacá, y a tres horas de Bogotá, se encuentra la población de Raquireña Esta es la tierra de las ollas, que por donde las tocan vibran Y el único lugar del mundo donde la tierra se vende sin escritura Dilso, la Huaca de Raquireña Del director Eric Sarrián ¡Buenas! Esa es la Huaca Muy pronto, la encontrarás La Huaca de Raquireña Una vez más. La Huaca de Raquireña ¡Buenas! Bueno, pues... ... Y el último lugar de la historia se detenía